¿Qué opina usted de lo que hemos hablado al principio editorial, de ese líder de consenso que busca Pedro Sánchez, sobre todo para que cuando llegue ese Congreso Extraordinario, pues no haya una auténtica vendetta contra todos los paniaguas que ha metido él? Bueno, él está intentando salvar los muebles porque sabe que tiene una oposición brutal dentro del partido y que todo lo que es la vieja guardia, y no solamente la vieja guardia, sino también dirigentes jóvenes que estaban en una línea muy diferente a la suya, pues lo que quieren es acabar con la era del sanchismo. Eso, evidentemente, lo que le llevará es a eliminar efectivamente a toda la gente que ha estado colaborando con él y él mismo, y por tanto Sánchez ahora, de acuerdo con esa información que ha publicado ahora Deoyetik y Ketigarab, que siempre tiene muy buenas fuentes en el ámbito del Partido Socialista, lo que intenta es a la desesperada llegar a algún tipo de consenso con esa vieja guardia, con esos nuevos dirigentes que no son de la vieja guardia, pero sí sintonizan con el PSOE tradicional, para poder buscar algún nombre que puede ser, pues quién sabe, ¿no? Paje, Vara, Susana Díaz, no hay muchos nombres, Borrell, no hay muchos nombres, pero hay algunos. ¿Y el señor Medina? También puede ser, también puede ser, pero efectivamente lo que él va a intentar es que no se produzca una ruptura total. Y claro, el señor Medina fue quien le hizo oposición, podría ser, perfectamente, y él es el momento probablemente para que Medina presente sus cartas gerenciales, ¿no?